...de las jornadas por invitarme a participar para presentar nuestro trabajo sobre ciberbullying que llevamos realizando ya desde hace varios años en la Universidad de Deus. Este trabajo se ha estructurado o ha seguido varias fases. En la primera de ellas nos preguntamos qué era exactamente el ciberbullying, porque hay mucha información, pero a menudo los criterios para definir qué es el ciberbullying son controvertidos. Por tanto, nos preguntamos cuáles son los principales tipos de ciberbullying, cuáles son sus características y cuáles son sus manifestaciones. Una vez que definimos qué era exactamente el ciberbullying, nos preguntamos cuál era su alcance. Es decir, cuántos jóvenes, adolescentes, se habían implicado o bien como agresores o bien como víctimas en algún episodio de ciberbullying. Cuando comprobamos que era un problema altamente frecuente entre los adolescentes, nos preguntamos cuáles eran las causas, cuáles eran los factores que constituían, podemos decir, el caldo de cultivo, la tormenta perfecta para que apareciese este problema. Tanto que facilitaban o favorecían o eran un factor de riesgo para la agresión, para que algunos adolescentes fueran agresores, como para la victimización. Es decir, que algunos adolescentes llegaran a ser víctimas. Finalmente, en la cuarta fase, en la que estamos trabajando ahora a través de la elaboración de un programa de prevención que queremos validar y aplicar en escuelas, nos preguntamos si es posible prevenir. ¿Qué recursos, qué estrategias, qué técnicas podemos utilizar o son susceptibles de implementar o llevar a cabo en escuelas para reducir la incidencia de este problema? Pues bien, comenzando por la primera fase, es decir, la definición o la determinación de cuáles son las principales características de este problema, partimos de que el ciberbullying es una agresión, entendida como un comportamiento que tiene como objetivo o como finalidad causar daño a alguien. Y dentro de todas las posibles agresiones lo entendemos como una forma de bullying y, más específicamente, de acoso escolar, entendido como un comportamiento agresivo que es repetido contra alguien que no puede defenderse por sí mismo. Algunos hablan también de un abuso sistemático de poder. Por tanto, teniendo en cuenta estos dos marcos generales de agresión y bullying, entendemos el ciberbullying como un comportamiento que es llevado a cabo a través de las nuevas tecnologías, Internet y el móvil, que tiene como objetivo causar daño a alguien. Ejemplos de ciberbullying incluirían el envío de mensajes insultantes o amenazantes, o el envío de chismes, humores, comentarios comprometidos que ponen en ridículo a una víctima, o bien el envío de imágenes, fotos o vídeos que resultan humillantes, ofensivos o denigrantes para una víctima que no consentiría su difusión. También son ejemplos de ciberbullying, como ahora veremos, los casos en los que se graba un menor y luego se difunde esa grabación. Se graba un menor en una situación en la que está siendo agredido o bien en una situación íntima en la que estaban teniendo relaciones sexuales para luego difundirlo. Algunas características fundamentales del ciberbullying. Una de ellas es que, a través de las nuevas tecnologías, se incrementa la potencial difusión y audiencia del acoso. Antes, en el caso del acoso tradicional, en el caso del acoso escolar, la agresión que daba en la escuela, en la clase o en el patio del colegio. Ahora, sin embargo, el acoso, la imagen o el mensaje humillante u ofensivo puede llegar a la familia, a los amigos, a los conocidos, a los profesores, a la comunidad, al vecindario. Internet tiene la ventaja de que hace accesible la información. Pero cuando se trata de un contenido, un mensaje o una foto denigrante para alguien, eso puede ser una desventaja, porque puede llegar a cualquier lugar. Y en relación con eso, por esa característica también es difícil escapar del ciberbullying. Todos los adolescentes tienen acceso a Internet, todos tenemos acceso a Internet. Además, es un recurso que resulta indispensable en la vida cotidiana, igual que el móvil. Y todos los que nos rodean también tienen acceso a Internet. Por lo cual, cuando hay una imagen comprometida o un rumor en Internet, es imposible, digamos, escapar de ella, porque va a estar ahí siempre. Y una vez que una imagen o un comentario sale de nuestra webcam o de un ordenador o de un smartphone, eso va a estar ahí siempre, en el ciberespacio. Además, se da un fenómeno curioso referido a las nuevas características de los agresores y de las víctimas. Ahora, en el ciberbullying, el agresor no es el típico matón de clase que se metía con el compañero más débil, sino que es, tal vez, en muchos casos, un compañero que no se atreve a llevar a cabo el acoso cara a cara y se ampara en el supuesto o en el percibido anonimato de las nuevas tecnologías para acosar a una víctima. Aparte de eso, agresor no es solo el que inicia el mensaje que puede ser humillante o el que pone el comentario sobre alguien que lo ridiculiza o el que envía la imagen, sino todos aquellos que contribuyen a su difusión, todos aquellos que le dan al me gusta, todos aquellos que, pensando que eso es un juego o una broma, contribuyen a difundirlo, contribuyen al proceso de ciberbullying. Por otra parte, la víctima tampoco es el compañero más débil con el que todos se meten. La víctima, en el caso del ciberbullying, puede ser cualquiera, cualquiera que deje salir una imagen comprometida o que se implique en una relación de acoso en Internet o al cual se le atraviese un ciberacosador. Además, es un fenómeno el ciberbullying que cambia rápidamente. Tal y como lo conocemos hoy, el ciberbullying probablemente no es igual, seguramente no es igual que, como lo conocíamos o como se manifestaba hace cinco años, cuando todavía no se habían generalizado los smartphones con aplicaciones tipo WhatsApp o el fenómeno de las redes sociales no estaba igual tan en auge, cinco o diez años. Y probablemente, por eso de que las nuevas tecnologías cambian rápidamente y continuamente, se introducen nuevas aplicaciones, tampoco será igual dentro de cinco o diez años. Habrá nuevas aplicaciones y nuevos cauces para llevar a cabo esta nueva forma de acoso, el ciberacoso, el ciberbullying o acoso a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los tipos principales de ciberbullying? Uno de los más frecuentes es el envío de mensajes insultantes o amenazantes. Los insultos pueden ser de cualquier tipo, los que ya se utilizaban en el acoso escolar. Insultos contra la apariencia física, contra la orientación sexual, contra la procedencia, contra el color de la piel, contra estar muy gordo, contra estar muy delgado, ser muy alto, ser muy bajo, tener granos, lo que sea. Los insultos son de lo más variado. Igual que las amenazas. Las amenazas pueden tener como finalidad conseguir que la víctima haga lo que el agresor quiere, que la víctima mande material, fotos, imágenes o vídeos comprometidos o con contenido sexual al agresor o incluso en algunos casos que la víctima mande dinero al agresor. ¿Con qué se amenaza o con qué se chantajea? Pues un motivo o una forma de chantajear es seguir, es continuar con el acoso. En otros casos se chantajea con difundir imágenes o vídeos comprometidos de la víctima o incluso en algunos casos con agresiones sexuales. Algunos ejemplos de mensajes insultantes o amenazantes es este famoso o lo que las famosas aplicaciones tipo informe y gossip que han saltado a los medios de comunicación en las últimas dos o tres semanas donde cualquiera puede entrar y verter cualquier tipo de insulto o amenaza contra compañeros. Y eso queda en el ciberespacio y es muy difícil defenderse contra eso, por el anonimato. Hasta el punto que algunos centros educativos y algunas autoridades ya han tomado medidas para prevenirlo por los problemas que estaba ocasionando entre compañeros, incluso entre educadores y compañeros. Otro famoso caso de amenazas que saltó a los medios de comunicación es este de una adolescente argentina a la que le crearon un grupo en Facebook, dos de sus compañeras, dos adolescentes, al que llamaron tres razones para odiar a Romina Perrone. Romina Perrone es la víctima. Invitaban a subir, a entrar a cualquiera que quisiera insultarla o meterse con ella, o humillarla. También una forma común de ciberbullying es la difusión o el envío de imágenes comprometidas, rumores o chismes sobre otra persona. Dado que Internet tiene ese potencial de amplificación de todo, amplifica todo, cualquier imagen o cualquier rumor puede alcanzar proporciones descontroladas, mucho más allá de lo que se había pretendido. Algunos ejemplos son o casos en los que se muestra este tipo de ciberbullying. Es este de un adolescente de Acoruña que difundió fotos desnudas de compañeras de otras adolescentes a través de WhatsApp y a través de Twenty. Vemos como este caso es reciente y las nuevas aplicaciones, de alguna forma, modulan la forma en la cual se lleva a cabo el ciberbullying. En este otro caso, que aconteció ayer en nuestra propia universidad, en la Universidad de Deusto, se filtró, hubo cierto revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque parece ser que alguien hackeó la red Wi-Fi de la universidad, se metió en el disco duro de compañeros y compañeras y sustrajo las fotos íntimas y subidas de tono de algunas compañeras y compañeros. Y luego las difundió entre todos los alumnos. Por ahí parece que circulaban las fotos, pero al final todo fue un bulo, no se había producido ese hackeo, no había tales fotos, más bien había unas fotos, pero no se sabía muy bien de dónde procedían, pero incluso este caso, que fue un bulo, demuestra la capacidad de amplificar todo que tiene Internet y cómo esto puede crear problemas a la gente. No faltaban los compañeros que estaban preocupados y preocupadas por si sus fotos íntimas estaban por ahí circulando en la red, entre otros compañeros. Otros dos ejemplos de ciberbullying son la creación de perfiles falsos con el nombre de la víctima donde se publican imágenes o información comprometida de la víctima. Y también la sustracción de la cuenta de correo de Facebook u otra red social para crearle problemas a la víctima. Además, sabemos que la sustracción de las cuentas de correo de Facebook no es nada difícil. Por ejemplo, existen unas aplicaciones, los keyloggers famosos, que registran todas las pulsaciones que se hacen en los teclados. Si la víctima es engañada para que entre a su cuenta de correo o a su cuenta de Facebook en un ordenador que no es el suyo, que tenga instalado de forma maliciosa ese keylogger, y si no es la aplicación, ahí quedarán registradas sus contraseñas y su forma de identificación. Con lo cual, a partir de ahí es fácil entrar a la cuenta de correo o de Facebook y de la víctima para crearle problemas. Por ejemplo, en este caso, dos chicas, que eran un perfil falso de otra compañera adolescente en Facebook, pusieron su nombre, subieron su foto y luego subieron hasta 50 fotos humillantes de la víctima para que los compañeros la insultase. En este otro caso, igual, un menor, un adolescente, sustrajo la cuenta de correo de un compañero para utilizar su messenger. Saben ustedes que algunas cuentas de correo, tipo Hotmail o Gmail, llevan un messenger incorporado a través del cual se pueden mantener conversaciones con los contactos. Pues el agresor adolescente utilizó esa cuenta de correo para hablar con los contactos de la víctima, insultarlos, calumniarlos y, en otros casos, mantener conversaciones eróticas. También constituye ciberbullying lo que llamamos happy slapping. ¿Qué es el happy slapping? Traducido del inglés significa paliza feliz. Consiste en que un grupo de adolescentes humilla o maltrata o agrede a otro adolescente mientras uno de ellos lo graba o le toma fotografías para luego difundirlo. Se puede imaginar la gravedad de este tipo de ciberbullying porque al daño físico y psicológico de la propia agresión in situ se une el daño psicológico y la vergüenza de la víctima después de ver, al ver esas imágenes de la agresión y de la humillación difundidas por Internet. En este caso, pues, un poco lo que contaba. Si te adolescentes maltrataron, agredieron a otro mientras lo grababan con el móvil para luego difundirlo en Internet. Otra forma frecuente de ciberbullying relacionada con los fenómenos o relacionada con los fenómenos de sexting y sextorsión es la difusión de vídeos con contenido sexual en contra del consentimiento de la víctima. El sexting, como ya se ha explicado aquí, es el envío de fotos o vídeos con alto contenido sexual. En sí mismo no constituye un problema o una agresión. Sin embargo, el problema llega cuando esas imágenes o esos vídeos son utilizadas para extorsionar o hacer daño a la víctima. En este caso, por ejemplo, dos jóvenes fueron acusados de difundir un vídeo sexual de un compañero. El chico que ven en la foto estaba manteniendo relaciones sexuales en su habitación mientras el compañero de la habitación dejó la cámara del ordenador estratégicamente ubicada para grabar las imágenes que luego difundieron a través de Internet. Este otro caso que ustedes seguramente conocen de la concejal, del cual también se ha hablado antes, que mandó un vídeo con contenido sexual y luego al poco tiempo lo tenían todos sus vecinos, toda la comunidad, incluso nos llegó a todos nosotros hasta el punto de convertirse en la sensación del verano. Pero en cualquier caso, la importancia que hacemos a veces es la prevención de la necesidad de controlar aquellas imágenes o aquellos vídeos que se mandan a otros. Decimos a los adolescentes, cuando mandan una imagen o un vídeo subido de tono, se pierde el control sobre esa imagen o sobre ese vídeo. Piensen ustedes, por ejemplo, si algunos han practicado alguna vez sexting, que es el envío de imágenes tanto eróticas o vídeos eróticos. No voy a pedir que levanten la mano, pero si alguno quiere, puede. Veo que nadie levanta la mano, debe ser que nadie se ha implicado en sexting, pero hay gente que si lo hace, imagínense qué significa que esas imágenes o esos vídeos los tengan sus compañeros de trabajo o su familia o sus conocidos o todos sus amigos. Y esto es fácil en Internet, dado que lo que está en el ciberespacio es accesible prácticamente a cualquiera. Y una vez que está ahí, una vez que está en el ciberespacio, que está en los discos duros de las gentes, pues es prácticamente imposible eliminar ese material, eliminar esa información. Un fenómeno relacionado, diferente del ciberbullying, pero relacionado, es el grooming. Como ya se ha dicho antes, es el acoso sexual a través de las nuevas tecnologías. En el caso típico, en los casos típicos de grooming, como se ha mencionado antes, el agresor, un adulto, normalmente, se hace amigo de la víctima, intercambian intereses, intercambian aficiones, al final acaban mandándose imágenes o fotos o vídeos comprometidos, hasta que el agresor utiliza esas imágenes o esos vídeos para chantajear a la víctima y ponerla en un compromiso. El caso famoso que seguramente ustedes conocerán por los medios de comunicación es el de Amanda Todd, una chica canadiense que fue acosada durante más de tres años por su acosador con difundir las imágenes de ella, las imágenes que ella le había enviado, digamos, subidas de tono. Al final el acosador cumplió su amenaza y difundió esas imágenes entre los compañeros y la familia, los amigos de Amanda. Ella sufrió un calvario que finalmente explicó en YouTube a través de un vídeo que seguramente ustedes hayan visto. Es un caso con un final bastante triste porque no pudo soportar esa vergüenza y esa presión por la cual todos la humillaban a ella. A veces se produce una revictimización de la víctima que no solo es víctima por parte del agresor, sino que también es objeto de las críticas y la vergüenza de aquellos que han visto las imágenes o que han visto los vídeos comprometidos o subidos de tono. En cualquier caso es difícil delimitar todos los casos de ciberbullying porque depende cada caso de ciberbullying de la forma, de la aplicación y de la imaginación del propio agresor, de aquellos que colaboran, pero sí que existen algunos tipos más comunes, que son los que hemos visto. En definitiva, lo que se suele decir es que el contenido del ciberbullying es el mismo de lo que era el contenido del acoso escolar. Al final las amenazas, los insultos, los rumores, la información comprometida de alguien son los mismos. Lo que cambia es el medio. Decimos a veces que es el mismo vino o la misma leche, pero en distinta botella. El contenido es el mismo, pero cambia el envoltorio, la forma en la que eso se lleva a cabo y se expresa. Por ejemplo, ahora últimamente estamos observando que se están incrementando los acosos, la violencia en la pareja a través de las nuevas tecnologías. Ahora la violencia en la pareja, sobre toda la parte del abuso psicológico, se efectúa empleando medios como el Facebook, el email o el WhatsApp. Como una forma de controlar y tener a buen recaudo la pareja. De hecho, estamos haciendo un estudio que luego a la tarde expondrá mi colaboradora, Erika Borrajo, sobre la prevalencia y los factores asociados a este tipo de violencia. A la violencia en la pareja lleva a cabo específicamente a través de medios electrónicos. En cualquier caso, a modo de resumen, estos casos que he mencionado se puede decir que son los casos mediáticos, que todos conocemos. De alguna forma, son la punta del iceberg de un problema probablemente más grande. Y también probablemente haya igual más casos que no conocemos porque igual no alcanzan esa notoriedad pública o porque no se denuncian por la razón que sea. En cualquier caso, estos son casos muy concretos, quizás algunos de los más graves, pero hay otros muchos casos que afectan a jóvenes y adolescentes. Y eso nos sirve para enlazar con la siguiente pregunta que nos hicimos en nuestro trabajo de ciberbullying. ¿Cuánto ocurre? ¿Cuál es el alcance real de este problema? ¿Cuáles son las formas y con qué frecuencia se expresa entre adolescentes? Para responder a esta pregunta, nosotros le preguntamos a 1.021 adolescentes de la comunidad del País Vasco que tenían entre 14 y 18 años. Diseñamos una encuesta que preparamos de forma muy cuidadosa para preguntarles en qué medida ellos habían sido víctimas de ciberbullying o en qué medida ellos se habían implicado como agresores en algún tipo de ciberbullying. El cuestionario de la encuesta fue anónima y voluntaria para que los adolescentes respondieran de la forma más sincera posible. Les pedimos que no pusiesen su nombre en ningún sitio. Además, dado que eran menores de edad, la mayoría mandamos una carta informando a los padres de que queríamos que sus hijos participasen en nuestro estudio, pidiéndoles permiso para que permitiesen a sus hijos participar en este estudio sobre la prevalencia del ciberbullying. La mayoría, la inmensa mayoría, prácticamente todos, consintieron que sus hijos participasen en el estudio. De una vez que le habíamos preguntado a los adolescentes, vimos a ver cuál era la prevalencia y la frecuencia con que se daba cada tipo de ciberbullying. Voy a comentar muy rápido, por la escasez de tiempo. Aquí están los datos de prevalencia de algunos tipos de ciberbullying referidos a las víctimas. En qué medida los adolescentes de esta muestra fueron víctimas de cada tipo de ciberbullying. Abajo, al lado del tipo de ciberbullying, tienen ustedes la prevalencia total y en la gráfica la frecuencia con la que fueron víctimas. Uno o dos veces, tres o cuatro veces o cinco más veces. Por ejemplo, el 19% recibieron en algún momento mensajes insultantes o amenazantes. El 13% fue víctima o le colgaron imágenes o enviaron imágenes suyas que podían ser humillantes. Al 31% le escribieron algún tipo de broma, rumor, chisme o comentario que les ponían en ridículo. Y al 17,8% reconocieron que habían difundido secretos suyos, información o imágenes comprometidas. Son porcentajes elevados, entre el 15%, el 13% y el 30%. La mayoría son casos o son ejemplos de ciberbullying que ocurrieron una o dos veces. Pero también hay un considerable porcentaje de ejemplos de ciberbullying que ocurrieron tres, cuatro, cinco o más veces. En cualquier caso, también es importante tener en cuenta los casos, los adolescentes que fueron víctimas una o dos veces. Porque no hay tipo de acoso que no empiece por ocurrir una o dos veces. Respecto a los tipos más graves de ciberbullying, encontramos que el 12,6%, porcentaje que nos sorprendió por alto, reconocieron que habían conseguido su contraseña de correo, red social o alguna otra aplicación informática para crearle algún problema. El 2,4% nos dijo que lo habían grabado en vídeo, le habían tomado fotografías, mientras un grupo se reía o le obligaba a hacer algo humillante o ridículo, con el objetivo de difundirlo luego en internet o en las redes sociales. Un 1% también reconoció que le habían grabado en vídeo mientras alguien le golpeaba o le hacía daño. Y otro 1% le habían grabado en vídeo o le habían tomado fotos mostrando algún comportamiento de naturaleza sexual para luego difundirlo en internet o a través del móvil. Son porcentajes aparentemente reducidos, pero si sumamos, por ejemplo, los tipos más graves de ciberbullying, los que constituyen la grabación de imágenes comprometidas o humillantes o en situaciones en las que el adolescente está siendo agredido, esto es aproximadamente una prevalencia de un 4%. Ello equivale aproximadamente a 40 adolescentes de la muestra o de los 1.021 participantes a los que les preguntamos, que participaron en este estudio. ¿Qué hay respecto a los agresores? ¿En qué medida los adolescentes se implicaron en algún tipo de agresión a través de las nuevas tecnologías? No sé si hay agua por ahí. Pues bien, ¿qué tenemos? Pues, perdón, el 17% reconoció que en algún momento había enviado mensajes insultantes o amenazantes a través de internet, el 10% que había colgado o enviado imágenes de un conocido que podían ser humillantes, el 32% había escrito rumores, bromas, comentarios o chismes que ponían en ridículo a un compañero, y el 19% había difundido secretos, información o imágenes comprometidas sobre alguien. No son porcentajes de nuevo altos. Por ejemplo, el 19% había difundido secretos, imágenes o información comprometida. Esto equivale aproximadamente a 190 adolescentes de la muestra de 2021. Respecto a los tipos más graves, lo que encontramos fue que el 12% había conseguido la contraseña de otra persona para acceder a sus redes sociales, correo u otras aplicaciones para crearle problemas a la víctima. El 3%, un poco más, había grabado vídeos, tomado fotografías con el móvil, mientras un grupo se reía y obligaba a otra persona a la víctima a hacer algo humillante o ridículo. El 2,9% había en alguna ocasión grabado a un compañero, mientras otros le hacían daño, le propinaba una paliza o lo agredían. Y un 1,2%, aproximadamente 12 adolescentes de nuestra muestra, había grabado en vídeo, tomado fotografías de algún compañero, manteniendo relaciones sexuales para luego difundirlas. ¿Qué tenemos respecto a las diferencias de género? Pues lo que encontramos es que las chicas son más víctimas de ciberbullying que los chicos. El 58% de las chicas, frente al 46% de los chicos, ha sido alguna vez víctima de ciberbullying. Además, este porcentaje, la diferencia es estadísticamente significativa. Respecto a los agresores, los chicos son más víctimas, perdón, son más agresores que las chicas, aunque por un porcentaje menor. La diferencia en este caso no son significativas a nivel estadístico, pero ya apunta a una tendencia. Las chicas son más víctimas en cuanto a los chicos se suelen implicar más como agresores, aunque también, por supuesto, hay víctimas. Pues bien, sabemos, por tanto, que hay agresores de ciberbullying, que también hay víctimas, y lo que nos preguntamos ahora es cuáles son los factores que hacen posible o que constituyen la tormenta perfecta para que haya tanto agresores como víctimas. En esa parte es donde ponemos el interrogante. ¿Qué variables sociales, personales, del entorno de la familia contribuyen a que un adolescente llegue a ser víctima o llegue a ser agresor de ciberbullying? En definitiva, ¿por qué ocurre el ciberbullying? ¿Cuáles son los factores que permiten predecir o que son factores de riesgo o de vulnerabilidad en relación con el ciberbullying? Pues para responder a esta pregunta diseñamos un nuevo estudio, que llamamos en términos técnicos un estudio longitudinal. En un estudio longitudinal lo que se hace es seguir a los adolescentes, a la gente, durante un periodo de tiempo para ver cuál es la evolución temporal de un determinado problema. En este caso, la agresión, el ciberbullying. Nosotros concretamente preguntamos a la muestra de 845 adolescentes en octubre de 2011, en abril de 2012 y en octubre de 2012. Como pueden imaginar, los adolescentes ya estaban hartos de nosotros y de responder siempre a nuestras preguntas sobre ciberbullying. Pero a veces, para ver cuál es la evolución temporal de un problema, necesitamos este tipo de diseño donde seguimos a un determinado grupo de personas durante un tiempo concreto. Yo concretamente voy a presentar los resultados correspondientes a octubre de 2011 y abril de 2012. Los de octubre de 2012 al año los recogimos hace poco y estamos todavía trabajando en ellos. Pero aún así ya tenemos ese periodo de seis meses donde podemos ver cuál es la evolución de los comportamientos de ciberbullying, ya sean víctimas como víctimas o como agresores, y cuáles son los factores que permiten de alguna forma predecir que se produzca el ciberbullying. Pues bien, respecto a los agresores, ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que la gente, en algún momento, se implique como agresor en algún acto de ciberbullying? Estos son algunos de ellos. Tal vez el más importante es lo que llamamos la justificación del ciberbullying, la justificación de la agresión. ¿Qué es la justificación de la agresión? Pensar que el ciberbullying no tiene importancia, que se hace jugando o bromeando, que es un juego, que es una broma, o que la víctima se lo merece. La justificación es cualquier actitud, cualquier pensamiento que normaliza o que hace que el comportamiento del ciberbullying se ha visto como algo que no tiene mayor importancia, que no tiene consecuencias. Como ustedes pueden ver, a mayor justificación del ciberbullying, mayor ciberbullying o mayor perpetración del ciberbullying seis meses después. El tener pensamientos o ideas respecto a que esto es algo normal, que no pasa nada, que no tiene ninguna consecuencia, o que se hace porque la víctima se lo merece, incrementa significativamente la probabilidad de que uno se implique en conductas de ciberbullying. Otra variable que también predice el ciberbullying es el uso problemático de Internet. ¿Qué es el uso problemático de Internet? Pues un uso excesivo, pasar mucho tiempo en Internet, perder el control sobre el uso que se hace de Internet, tener pensamientos obsesivos sobre la necesidad de conectarse continuamente a Internet, el Facebook, el correo o lo que sea, y preferir el estar conectado a Internet o relacionarse a través de Internet que hacerlo cara a cara. Ese uso problemático también incrementa la agresión o el que uno se implique como agresor en episodios de ciberbullying. Un tercer factor importante es el consumo de sustancias. Lo que observamos es que aquellos adolescentes que consumían sustancias, que consumían muchas sustancias, es más probable que lleguen a ser agresores de ciberbullying. Ya sabíamos que el consumo de sustancias está relacionado con otros comportamientos violentos en la adolescencia. Por ejemplo, la violencia en la pareja contra el novio o contra la novia, o como la violencia filioparental, la violencia de los hijos a los padres, o el acoso escolar. Lo que hemos visto en este estudio es que el consumo de sustancias también incrementa la probabilidad de que uno llegue a ser o se implique en un acto de agresión de ciberbullying. De tal forma que parece que los comportamientos de riesgo en la adolescencia no se dan solos. Cuando se produce o aparece un comportamiento de riesgo, un comportamiento problemático, es probable también que aparezcan otros. En este caso, la relación entre el ciberbullying y el consumo, el abuso de sustancias. Finalmente, otro factor importante es la falta de reflexividad o lo que llamamos impulsividad. El no ser reflexivo sobre los propios comportamientos, el no pensar en las consecuencias que puede tener el ciberbullying, incrementa sustancialmente y significativamente la probabilidad de que uno lleve a cabo ese ciberbullying. El que uno se implique como agresor en algún ejemplo, en algún episodio de acoso a través de las nuevas tecnologías. La foto general que vemos en estas cuatro gráficas es que, si bien estas cuatro gráficas nos muestran una relación significativa, pero en este caso, la variable que tal vez está más relacionada con el ciberbullying es la justificación de la violencia. Esos pensamientos que minimizan el impacto del acoso hacen más probable que uno se implique en acoso. Rápidamente, en relación con las víctimas, encontramos algunos resultados parecidos. Nuevamente, el que uno justifique este tipo de agresión hace más probable que uno pueda llegar a ser víctima de ciberbullying. Tal vez porque, como que desarrolla una mayor tolerancia a los episodios de ciberbullying, los denuncia menos, hace menos por evitarlos y eso hace probablemente que se cronifique la victimización. Por tanto, las actitudes que justifican el ciberbullying hacen más probable tanto la perpetración, la agresión, como el que uno llegue a ser víctima. Igual pasa con el uso problemático de Internet. Aquellos adolescentes que no usan Internet de manera saludable, que pasan muchas horas en Internet, es más probable que lleguen a ser víctimas de ciberbullying. Y más que como variable predictora, como consecuencia, he querido remarcar en esta gráfica la relación entre sufrir ciberbullying y la aparición de depresión. Lo que indica esta gráfica, lo que indica los resultados, es que a mayor ciberbullying, mayor síntomas o más síntomas depresivos seis meses después. Es decir, el ciberbullying no solo provoca un malestar a corto plazo, sino que es un problema serio, porque al menos a corto plazo, a los seis meses, lo que encontramos es que los que han sido víctimas presentan más síntomas depresivos que los que no han sido víctimas. Con lo cual, el ser objeto, el ser víctima de acoso, es un importante predictor, factor de riesgo, para desarrollar síntomas depresivos, controlando el nivel base de depresión seis meses después. Pues bien, una vez que sabemos que este es un problema bastante frecuente entre los adolescentes, de alguna manera se puede decir que es una forma normal de interactuar en la adolescencia, y cuáles son los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que uno llegue a ser víctima o agresor en el ciberbullying, lo que nos preguntamos es si podemos prevenir, cuáles son las estrategias y cuáles son los recursos de los que disponemos para intentar reducir la incidencia de este problema. Pues, de forma general, y como recomendación general, la mejor forma de prevención es en el colegio, en la escuela, implicando a los adolescentes, a los padres y a los educadores. Esta es la mejor forma de prevenir. Ahí incluyo en esta diapositiva algunos puntos clave derivados de lo que hemos encontrado que es importante. Por ejemplo, trabajar con la justificación de este tipo de comportamientos, dado que sabemos que muchas veces el ciberbullying, el difundir un rumor o el enviar o el difundir una imagen de alguien que pueda ser comprometida, es visto como algo normal entre los adolescentes, hemos de trabajar esa percepción y esa aptitud favorable hacia difundir ese tipo de contenido que pone o que humilla a una víctima o que la pone en una situación comprometida. Una pauta fundamental es tratar en el colegio, en las escuelas, esas actitudes. Por otra parte, es importante también fomentar una actitud reflexiva sobre las consecuencias que puede tener el llevar a cabo el ciberbullying sobre otros. No verlo como un juego, no verlo como una broma, sino como algo que puede tener consecuencias. Fomentar también el uso, el conocimiento sobre un uso seguro de Internet. Algunas de las cosas que incluimos en los programas de prevención es, por ejemplo, el desarrollo de una habilidad, de habilidades para crear contraseñas seguras o para hacer comentarios constructivos o para denunciar abuso o para configurar, que a veces no es fácil, las opciones de privacidad de las redes sociales. Son conocimientos, comportamientos y habilidades específicos que se han de entrenar en estos programas de prevención. También es importante tener en cuenta que, dado que se da, junto con otros comportamientos de riesgo, otros tipos de agresión y otros comportamientos problemáticos, como por ejemplo hemos visto el consumo de sustancias, lo ideal, en un mundo ideal, sería prevenirlos todos juntos, fomentando un estilo de vida saludable y la educación en la salud de los adolescentes. Y, en último lugar, también es importante implicar a los padres y a los educadores, que los padres puedan hablar sobre sus hijos y, al menos, puedan hablar con sus hijos sobre el uso de Internet que estos hacen y sobre sus posibles riesgos. Paradójicamente, para prevenir o para informarnos sobre el ciberbullying, a veces recurrimos a Internet. Los recursos que están en Internet a menudo son abundantes, son muchos, dado que Internet permite recopilar gran cantidad de información, pero también tiene la desventaja de que a menudo es difícil discriminar si esos recursos son apropiados o no son apropiados o no sirven para nada, o incluso son contraproducentes. Por eso he hecho un breve recopilatorio de los recursos mejor elaborados en Internet para informarse, también para prevenir y, en caso de que sea necesario, para denunciar los casos de ciberbullying en Internet. Una página web que presenta recursos básicos, pero bastante útiles, de ciberbullying es la página de Save the Children, que se llama De aquí no pasas. Presenta... Vale, voy acabando. Presenta vídeos, presenta cortos, presenta algunos consejos para prevenir el ciberbullying, también una línea de denuncia y guías para padres y educadores. Las guías son más bien folletos, pero son un material, podemos decir, básico, pero bastante útil para los padres que necesitan directrices básicas y discutir con sus hijos o introducir a sus hijos en el uso problemático de las nuevas tecnologías. Algunas recomendaciones, algunas no recomendaciones sobre lo que es aconsejable hacer o no hacer. También una guía para los hijos, que igual puede ser una guía útil, donde se hace énfasis en la denuncia. Otra página muy útil es la de protégeles.com, es una página que presenta mucho material, muy útil para prevenir el ciberbullying y algunos otros problemas asociados al uso problemático de Internet. Presenta una línea de denuncia, donde cualquiera puede incluir una página web, donde se atente contra los derechos de los menores, y ellos, los de protégeles, se encargarán de ver si ahí hay material que pueda constituir una agresión, un atentado contra los derechos de los menores. Esta es la página, también una línea de denuncia, un teléfono de denuncia para denunciar posibles casos de ciberbullying. Estos son recursos que están disponibles, pero la mayoría de los adolescentes, de los padres o de los educadores no acceden o no los conocen. Con lo cual, yo creo que es importante saber que disponemos de ellos. También esta revista, que está muy bien diseñada, puede ser un recurso útil para introducir en el uso problemático de las nuevas tecnologías a los adolescentes. Diferentes páginas específicas, está, por ejemplo, para el grooming, para prevenir el grooming, que no te la den punto es, también haciendo énfasis en la denuncia. Esta otra para las familias, que incluye chats y foros para que los padres pregunten, ciberfamilias.com. Y esta otra específica para el ciberbullying. Internet sin acoso, pero también presentan diferentes consejos y pautas y materiales interesantes para prevenir el ciberbullying. Ya para acabar, algunos vídeos traía, pero bueno, no va a dar tiempo. Quisiera poner este, que me parece interesante, un poco como medio que se puede utilizar o como recurso educativo para prevenir. Bueno, creo que no va a ser posible. Bueno, en cualquier caso, luego puede enviar los vídeos. Ahora, 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 ahora se oye. Creo que no. Es que lo último es que se está cargando. Sí, está arriba en su habitación. ¿Subís? ¿Pabla? ¿Está Pablo? ¿Arriba? Gracias, venimos a enseñarle nuevas posturas. ¿Dónde está Pablo? Arriba, descansando. Buenas tardes. Ah, hola. ¿Esta es Ana? Mmm, tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protégeles.com Es parte del material que Protégeles tiene para un poco informar y prevenir. Bueno, el proyecto Ciber Training, que incluye un manual para educadores, bastante útil, bastante completo. Algunas recomendaciones para prevenir en la escuela que hacemos. La principal es partir de la idea de que Internet es algo maravilloso, que nos proporciona posibilidades increíbles de crear nuevos entornos sociales para el trabajo, el desarrollo económico, pero también tiene sus riesgos si no se utiliza bien. Y algunos recursos para prevenir en el colegio, como por ejemplo el uso de role-playings o trabajar con casos como lo que hemos visto en Noticias. No me da tiempo a poner más vídeos que podían resultar o que podían constituir recursos educativos que a veces empleamos para prevenir en la escuela y que pueden ser útiles porque plantean situaciones controvertidas para discutir con los adolescentes principalmente, pero también con los padres buenos. Si alguien desea ponerse en contacto conmigo para recibir, para que le envíe más información o lo que no hemos podido ver de esta presentación, estaré encantado de enviarse. Muchas gracias. 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 Gracias.